Sola, también a los hermanos de medicina tradicional, al pueblo en general. Queremos referirnos, queremos decir y agradecer a nuestro señor gobernador, desde que él ha asumido lo que es el cargo, ha dicho, primero está la salud, primero están los niños, primero están las mamás. Qué lindo, ¿no?, que vayamos trabajando por la salud. Qué lindo ver estos alimentos que se están ya infuncando, que se están coordinando también con lo que es en el CEDES con nutrición. Tenemos que tener una buena alimentación para que nuestros niños sean fuertes, inteligentes y valientes. Pensemos en nuestros niños y eso es lo que nosotros vamos valorando. Y es por eso que nosotros tenemos encomendado ya desde, por nuestro hermano gobernador, trabajar en la alimentación. Ya unos meses más también ya vamos a tener el anhelado lo que es sobre la lactancia materna, que vamos a tener nuestro banco de leche y gracias a la gestión de nuestro señor gobernador. Lo primordial es priorizar la alimentación desde el momento del nacimiento hasta donde llegamos a fallecer. Eso es lo primordial para nosotros. Vemos que estamos integrando lo que es la alimentación nutricional con la alimentación que tenemos nosotros, con lo que es los micronutrientes, los alimentos complementarios que tenemos. Y eso es lo lindo, trabajar por nuestra niñez y nuestra juventud y nuestras mamás y la población en general. Y eso es lo lindo.